A.S. Producciones presenta Cara a cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos a este programa El día de hoy hemos titulado a lo que hablaremos Encantando, enamorando, emocionando paladares Porque hablaremos sobre gastronomía La comida siempre ha tenido un poder enorme Ha estado presente desde los inicios de la humanidad Y se ha hablado de conservación de alimentos De cómo mantener estos alimentos Presentarlos de la mejor manera Hay un libro, se dice que es el libro más antiguo de cocina Se llama Le Viander Está datado del año 1326 Escrito por un cocinero francés, Guillaume Thireil En él se reflejan algunos esquemas interesantes Gastronómicos utilizados en la Edad Media para cocinar Hoy los chefs han convertido cada bocado en una obra de arte Nos tientan con la vista, hacen recuperación Tratan de establecer la identidad de la comida Por eso el día de hoy tenemos mucho gusto en invitar al chef Mauricio Acuña Que se encuentra con nosotros Está al frente del restaurante El Salmés Tiene una larga historia que viene desde los ancestros allá en Galicia Y por supuesto también aquí en el Ecuador Así es que bienvenido Mauricio a este programa Y queremos empezar por el comienzo Sabemos que usted empezó desde muy joven Tal vez niño, con la cocina, con los recuerdos de la abuela Querríamos que nos relate algo de esto Buenas tardes doctora Para mí es un placer estar con usted Y tener este diálogo sobre Un poco sobre mi trabajo Y sobre lo que representa la cocina para mí Soy la cuarta generación de un negocio familiar Que se abrió aquí en Quito en los años 50 De la mano de mi abuela Ella era madre de 10 hijos Y por obvias razones La necesidad Abrió un pequeño espacio de comida en la calle Mejía Una picantería más o menos, ¿no? Activamente Entonces El desarrollo de la picantería de mi abuela Comenzó en la calle Mejía Y García Moreno En el centro histórico de Quito En la típica casa que le alquilan con la entrada Y donde se monta el espacio para cocinar Siempre la comida estaba al principio de la entrada Y al fondo estaba el salón Comedor Donde se daban las comidas Después mi abuela le pasó la posta a mi tío Que se fue a la ronda Hasta Los mediados de los años 80 En esa época mi mamá también empezó con el negocio Aparte Se puso una casa de Para estudiantes peruanos de medicina en San Juan Y también daba de comer Al mismo tiempo hacía pasteles Y pasteles de bodas Que entregaba ella todos los fines de semana Era bastante demandada En este menester Y usted empezó Usted empezó a vincularse ¿Ayudaba en la cocina? ¿O no todavía en esa época? No, era todavía muy niño Era muy chico todavía Pero era más bien la experiencia De 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 estar con De estar con ellos Siempre viéndoles en la actividad Más que todo Ellos jamás pretendieron Que nosotros nos involucremos en el negocio Fue al contrario Más bien hacían todo lo Lo posible Para que no fuéramos Consecuentes con ese trabajo Entonces obviamente Fue la escuela El colegio Siempre trataron de que Nos dediquemos a una carrera Totalmente distinta A la que A la que ellos tenían Mi mamá ya Comenzó a dar de comer A los bancos A navial industrial Estamos hablando de Aproximadamente Unas 500 600 comidas por día Comenzó ella A A preparar ¿No? En En esa época Entonces se hizo una pequeña industria De De alimentación Un catering ya Profesionalmente formado Ella comenzó a dar también Azaeta A los aviones Que mandaba La comida Dentro de los aviones Sobre todo comida tradicional Siempre ha sido El El estilo de nuestra casa La comida tradicional ecuatoriana En vez de mandar sándwiches Pues mandaba empanadas De morocho En vez de Tamales Humitas En los aviones Entonces eso Viví toda mi Mi juventud Mi colegio Apoyando obviamente Sin que sea una obligación Sino Algo que Una devoción Que le gustaba a usted ¿No? Sí me gustaba Pero claro Mi mamá siempre era una persona Que estaba Más Digamos Proclive a que yo Escojo una carrera Distinta A la de la cocina ¿No? Tenía mala fama La cocina Como profesión Por Las contradicciones Que tenía La vida De un cocinero Era una vida Bastante desordenada Entonces mi mamá Nunca le gustó Y trataba De que me empeñe En otra En otra carrera Pero bueno Así Aún así Pues me Me apoyó después ¿No? Y usted tuvo La oportunidad De ir a España A encontrarse un poco Con sus raíces Porque su abuelo Era gallego ¿Verdad? El papá De mi abuelo Era gallego Sí De la ría El bisabuelo Viene a ser entonces ¿No? Y usted Ha sido Ha trabajado En restaurantes Tan famosos Como el Bully En España Sí Tuve la oportunidad Que mi mamá Me Mi papá Me pagaron Los estudios En una escuela De cocina En España Justo en los años Noventa Terminaba yo Mis estudios De administración Hotelera Que era la única Carrera Que tenía fin Con la gastronomía No había escuelas De cocina Entonces Tuve la gran chance De que mis papás Me dieron la oportunidad De salir del país En esa época Y caí en una escuela Bastante buena Que promovió Que viaje Bastante En Europa Y La idea Era volver Al Ecuador Pero Terminé Trabajando En varios Restaurantes Muy importantes Y me enganché Mucho En ese ritmo Justo había Una revolución En España Sobre el cambio De la metodología De la cocina Y me enganché Y me fui quedando Poco a poco Fue pasando el tiempo Y me quedé Viví en Francia También Trabajé en Italia Y conocí a mi esposa En París Y Me casé allí Entonces ya fue Como Nació mi hija Entonces Y cuando decide Cuando decide Usted regresar aquí Y reencontrarse Con las raíces Porque me imagino Que en Europa Cocinaba Cocina internacional Pero usted Seguía teniendo En su mente Las comidas Que se hacían En su casa O sea Siempre Siempre La comida Viaja en tu cabeza O sea Es una Es un Es un ejercicio De memoria Que creo que Ningún ser humano Puede olvidarse Los sabores Que tienes Desde Desde que eres niño Son los recuerdos Más importantes En esos momentos De felicidad Que te dan En la casa Siempre están Asombrados A la mesa Entonces Un cocinero Pues desarrolle Esa manera De De entender Su memoria Y yo jamás Perdí ¿No? Jamás Perdí Mi Mi raíz Nacional Aquí Mi raíz De mi país Y siempre Obviamente Aplicaba Algo De mis Conocimientos De De mi país En la comida Que hacía En Europa ¿No? Pero claro Siempre eres Alguien de fuera Y no eres Nunca El local ¿No? Y en el 2012 Mi mamá Tuvo una Fractura grave En la La cadera Entonces Nosotros ya Para esa época Ya teníamos La empresa Ya hace muchos años Formada Entonces Mi mamá me dijo Oye Yo no voy a seguir Con esto Entonces O vuelves O lo voy a vender Porque al final Siempre tienes que estar Presente en un negocio Entonces Decidí volver En el 2012 Y desde esta época Hasta ahora Estamos aquí En Ecuador Pero no solo Con la empresa Sino también Con el restaurante El Salnés Que además Está considerado Uno de los mejores Consta en la lista De los De los restaurantes Latinos De leyenda Casi ¿No? Sí Bueno Hemos hecho Un Un espacio Como Después de esta De esta Formación En Europa También vi La necesidad De que La cocina De mi De mi familia La cocina De mi mamá Trascienda A través De un poco De innovación De cambio De un espacio Totalmente Distinto A lo que Estábamos Acostumbrados Como Como industria Y como Picantería ¿No? Sino ya un A un local Diáfano Que tenga Todas las comunidades Que cualquier Restaurante Puede tener ¿No? Con una gran Cocina Infraestructura Y comenzamos A trabajar En una cocina De memoria De desarrollo De producto 100% Ecuatoriano Trabajando Con Con lo mejor Que tenemos En el Ecuador Que es Nuestro producto Local ¿No? Y haciendo Una cocina Muy particular De esa raíz Como decía De toda la Trascendencia De la familia Más Un poco De innovación De lo que Traíamos De Europa ¿No? Sin hacer Nada Extremo Ni nada Fuera De lugar Sino haciendo Como una Picantería Más moderna ¿No? Una picantería Puesta Al día Bastante Cómoda Y Bastante Rica Que es lo que Más me importa Ahora de la comida Que esté rico ¿Y cuáles son Los platos Aquellos que Usted se llevó En su memoria Mauricio Cuando se fue A España ¿Y cuáles son Los que está Sirviendo En el Salnés? Bueno Uno de los Sabores Fundamentales Creo que De la cocina Ecuatoriana Es la Es la Mixtura Del dulce Salado Dentro de Nuestros platos Nuestra cocina Tiene esa Particularidad Que usted En Europa No la tiene Usted O come dulce O come salado Pero no hay Ese 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 Tratamiento En la memoria Eh Del De nuestros Platos Que hay ciertos Momentos Que usted Prueba algo Dulce Digamos Por ejemplo Un ají Un ají de carne Digamos Un ají de carne Tiene un gustito Dulce Con el plátano O una Yaca Que es la Ampriada Etcétera Etcétera O poner O poner las Peras En el puchero ¿No? Peras Sí Dulces Claro Porque mi mamá Es Cuencana Entonces Siempre tenía Maramuy Mar Claro Claro Las connotaciones Que para mí Resultaron maravillosas Dentro de mi De mi De mi memoria Y de mi sabor Que en España Si se perdía Porque ahí es O salado O no No hay Ahí está Entonces eso Eso se mantiene En mi cocina Aquí Nosotros seguimos Haciendo las recetas Tradicionales Por ejemplo Las hallacas De mi mamá Que son una expresión Propia de ella Que exportó Durante muchos años En Saeta En los aviones Es una receta Que ella tuvo que adaptarla Para que los aviones Se puedan regenerar Entonces Y para que se hagan Unos pequeñitos ¿No? Porque la hallaca Era más grande Normalmente Yo recuerdo Haber comido En Saeta Esas hallacas Mire que no sabía Pero comía algo De hecho De su mamá Sí Con seguridad Ahora que menciona Ayacas Y humitas Estoy segura De haberlas comido En Saeta Entonces Dentro de nuestro Menú degustación Siempre tenemos Un tamal Un tamal De este Bueno Esta yaca ¿No? Un envuelto Que es también Parte de nuestra Idiosincrasia Y el sabor Del cerdo Que es algo Muy importante Para nosotros En la cocina Entonces La cocina Del salnés Transmita esa parte Moderna Pero al mismo tiempo Siempre Con esa línea De la tradición Sin cambiar Sin disfrazar O sin alterar Los sabores Que teníamos De chicos Pero Pero el nombre Mismo Es un nombre Español ¿No es cierto? El salnés Y usted utiliza Muchos mariscos También Como en Galicia Es gallego Desde las Rías Bajas Es una zona Es una zona De salinas Que hay En la Cerca de Pontevedra Es una zona También muy marisquera Que tiene esa gran Talidad Nosotros Obviamente Mi abuela Ya trataban Los mariscos Desde siempre Hacían los vasos De ostiones Que se servían A media mañana En la picantería ¿No? Como A modo de ceviche Pero totalmente Más Como usted Lo tendría Presente en Europa ¿No? No era ese Seguro Si no era Más bien Un vaso Puro De ostiones Y al lado Se acompañaba El limón Si usted Quería o no Caracolas Que mi abuela Cocían mucho pulpo Porque era Parte de la Esencia De la picantería También en la pulpería Cocinar Mucho pulpo Entonces siempre Había Ese tratamiento De De comer ¿No? Con Bastante marisco Desde que Éramos muy chicos La empanada Que hacía mi abuela También era La típica Empanada Gallega De De Albacora Que se ha perdido Tiempo En el En el tiempo Ya Acá en Ecuador Se ha perdido Un poco Se ha ido Cambiando Por lo que es Empanadas De morocho Pero antes Si se hacían Empanadas Bastante parecidas A las que se hacían En Galicia ¿No? Que interesante Yo creo Fabricio Que nos deja Con ganas De probar Sus platillos Y seguramente Mucha gente Irá Al Salnés Díganos ¿Dónde está Ubicado el restaurante? Pues Es importante Que la gente Lo conozca Nosotros estamos En la isla Isabela Cuarenta y cuatro Veintisiete Y Río Coca Estamos en los bajos Del Hotel Turublanche Cerca de la Plaza de Toros Muy bien Bueno Ahí algún momento Nos encontraremos Y Ya se nos hace Agua la boca Pensando En las delicias Que se sirven En el Salnés Gracias Mauricio Y con ustedes Estaremos luego De una pausa Nos vemos en el Salnés ¡Hola! Soy Mónica Amboya, la primera mujer árbitra del Ecuador y tú puedes ser el mejor maestro del mundo. ¡Vamos que podemos! Hola, mi nombre es Millán Ludeña, ganador del primer récord kines deportivo del Ecuador por haber conectado el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al sol. Una aventura jamás antes realizada. ¿Por qué te lo cuento? Porque tú también puedes ser un maestro de excelencia que consigue cosas extraordinarias. Hola, soy Joana Ordóñez, campeona y récord panamericano en los 50 kilómetros marco. Si yo puedo, tú puedes ser el mejor profesor del Ecuador. Nunca tuviste sueños pequeños. Por eso tienes a una universidad que te acepta como eres. Una universidad que no tiene barreras y que sabe que puedes llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Ven a la UTPL. ¡Inscríbete! ¡Sueñe en grande! ¡Innova en grande! ¡Emprende en grande! ¡Hagámoslo en grande! UTPL. Decide ser más. Matrículas abiertas. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando de gastronomía. Tenemos en este momento la presencia de Daniel Maldonado, un chef muy reconocido con sus dos restaurantes Urco y Anker. Ya nos dirá lo que significan estos nombres. Urco, tenemos una sospecha Anker, no sabemos qué significa. Pero lo importante es que él ha posicionado la gastronomía ecuatoriana también a nivel internacional a través de premios, de constar en listados importantes en plataformas. Así es que bienvenido Daniel a este programa. Sabemos que usted anda entre las ollas, entre los platos desde más o menos los 12 años. Cuéntenos algo de esa trayectoria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir nuestra experiencia y el trabajo que hacemos todos los días para potenciar nuestra gastronomía y difundir esta diversidad tan enorme que tiene nuestro país a través de la cocina. Este sueño empieza, bueno, creo que el vínculo con la cocina ha estado siempre. Desde pequeño yo cocinaba solito cuando, por la familia, desde pequeño me quedaba solito yo en una pequeña casa de campo que teníamos y cocinaba, me las arreglaba yo solo en las vacaciones. Y a nivel familiar todo giraba un poco en torno a la mesa, a la comida, a esas largas preparaciones, las sopas. Y como que era un rito general de compartir. En casa, igual con mi madre, siempre la comida era la parte más importante cuando nos íbamos a algún lugar. La comida era como el centro de programar nuestra vida. Y bueno, la vida me llevó en algún momento a incursionar en otra profesión. Yo empecé, después de salir del colegio, empecé estudiando ingeniería industrial. Soy ingeniería industrial de profesión también. Estuve trabajando en ese campo por algunos años, pero en algún momento decidí como salir de esa rutina de estar frente a un computador. Y fui a España y entré a estudiar en una escuela de hostelería allá y me preparé en el ámbito culinario. Siempre estuve vinculado, como te decía, en la gastronomía. Pero ya de manera más formal, desde el 2013 que estuve en España, un poco entendiendo cómo funciona la gastronomía allá. Y analizando desde lejos también cuál era la oferta, qué es lo que estaba pasando en Ecuador. Y la verdad es que regresando, haciendo memoria hacia el 2014, cuando llegué. Era un mercado bastante difícil, con una propuesta gastronómica, yo diría, poco diversa. Bastante enfocada en restaurantes o negocios que venían de fuera, como que era lo bueno que tenía nuestra ciudad. Entonces, en ese momento surgió esta idea de emprender en un espacio, más que un restaurante, un espacio donde se pueda transformar la vida de muchas personas. De formar un equipo, una familia, que caminen en torno a la gastronomía y lo que involucra el rol de un cocinero en nuestra sociedad. Ha sido un camino súper interesante de trabajar muy de cerca con unos productos increíbles que están disponibles en nuestro país. Que mucha gente a veces ni los conoce. Nos hemos puesto en el plato y en la mesa, que es la parte más importante de lo que hacemos. Y ha sido un proceso de evolución, de irnos vinculando con un montón de partes que involucran esta cadena de valor. Para conectarnos con el entorno del producto, con el productor. Veníamos trabajando directamente con los productores en un montón de productos que venían de las cuatro regiones. Y por eso es que fuimos adoptando desde el comienzo este concepto y el enfoque gastronómico. De presentar una cocina ecuatoriana contemporánea. Respetando el producto y respetando una técnica para darle el valor que se merece en nuestra gastronomía. Y hemos ido evolucionando para mostrar al mundo eso que es Ecuador a través de la comida. Poco a poco fuimos avanzando en el tema del concepto gastronómico. Hasta que en el 2018 encontramos en nuestro bagaje cultural esta cosmovisión indígena que está disponible. Que un poco explica los ciclos del campo, de la agricultura. Y enfocamos nuestra experiencia gastronómica y nuestro espacio y el menú como tal enfocado en estas cuatro estaciones. Realizamos cuatro menús al año. Cada uno representa una de estas festividades que son los Rhaimis. Y es toda una experiencia en torno al Rhaimi y a todo este bagaje cultural y esta información ancestral que conlleva cada una de estas estaciones. Entonces ha sido un proceso creativo increíble porque nos hemos conectado con la Tierra. Nos hemos conectado con esa cosmovisión que realmente al equipo y a mí personalmente ha transformado totalmente la vida. La forma de ser un poco más conscientes de nuestro trabajo, de nuestro rol. De cómo es la relación con el entorno, con la Tierra, con el producto, el momento de cocinar, el momento de comprar. Como que ha cambiado totalmente nuestra forma y nuestro estilo de vida. El entender lo que hacemos a diario que es darle de comer a la gente. Puesto en una escena de una experiencia muy valiosa. Un viaje, como nosotros lo decíamos, es un pequeño viaje por Ecuador. Había mucha gente que venía de fuera y estaba unos pocos días en el país. Y venía a Urco y la verdad era como se sentía transportado a la Amazonía en un pequeño plato a la costa con los productos que llegan a Galápagos sin tener que ir a Galápagos. Porque había una historia detrás, una información que la compartíamos. Entonces, no solo era el hecho de venir a comer y disfrutar una rica comida, una rica cena. Sino también había una información detrás, un aprendizaje, un tema emocional. Jugábamos mucho con la memoria a través de los sabores y de los productos. Entonces, ese era un poco el proceso que hemos llevado en estos seis años. Muy interesante, Daniel. Un par de preguntas. Una, ¿qué cocineros le inspiran? ¿Cómo mezcla ese bagaje de aprendizajes que hace en Europa con las tradiciones culinarias ecuatorianas? Y, por otro lado, ¿cuáles son los productos nuestros con los que más se identifica y a los que más partido le saca en su restaurante? Me gustaría que me conteste esas dos inquietudes. A ver, yo creo que así como cocineros, referencia, creo que hay un montón. Es difícil enumerarlos con los dedos, pero más que nada es entender que tenemos una despensa muy diversa y que tenemos una técnica que se ha desarrollado. Tanto las técnicas ancestrales de aquí, que son muy importantes, que están presentes también en nuestra cocina. Y también las técnicas que vienen de la Nouvelle Cuisine de Francia y todas las técnicas modernas que se han ido desarrollando en los últimos 30 años. Es una mezcla de eso, de esa información más del producto, más la riqueza cultural que hay detrás de cada una de las comunidades con las que trabajamos. Que también es parte de ese proceso de inspiración y de conexión con el producto, para ponerlo en un plato, en la mesa. Así como los grandes, yo creo que la cocina nórdica es un referente muy especial porque se enfoca en el producto, en respetar el producto tal cual es. Las técnicas que se han desarrollado en España a través de la cocina moderna impulsada por Ferran Adrià, que también transformó a nivel mundial la gastronomía y la visión de la gastronomía. Y bueno, yo creo que ahora la cocina latinoamericana en general está despertando de una manera increíble porque está regresando a sus inicios, al producto, a las tradiciones. A vernos que Latinoamérica y Ecuador, hablando puntualmente, tiene una cultura gastronómica increíble y que en algún momento perdió su valor o le hemos dejado de lado. Y ahora es el momento de impulsarla y de sacarla a flote y que sea un referente a nivel internacional. Lo que le mencionaba también, la otra pregunta tiene que ver con qué producto más versátil de estos nativos ecuatorianos y latinoamericanos, porque nosotros sabemos que desde la papa o el chocolate o el ají salen de nuestras tierras. ¿Con cuáles usted siente que se encuentra más realizado y más versátilmente en cuanto a la variedad de platos que puede preparar? Yo respondería esa pregunta diciendo que los productos con los que más nos identificamos es con los que nos da la tierra en cada uno de los ciclos. Porque hemos aprendido a entender que los productos aquí en Ecuador, a pesar de que vivimos en esta como eterna primavera donde tenemos productos todo el año, hay una estacionalidad y creo que lo más importante es mirar hacia eso, a entender que de manera respetuosa debemos relacionarnos con los productos, utilizándolos en las épocas correctas, cuando sin forzar esa producción, tratar de buscar productos agroecológicos. Y la verdad es que hemos trabajado con una despensa muy grande como para decir cuáles son los productos más importantes. Hemos trabajado con unos pescados maravillosos de la Amazonía, frutas tropicales del noroccidente, mariscos y pesca, toda la variedad de pesca que hay disponible en la costa ecuatoriana y en Galápagos también. Entonces, es difícil quedarse con algo porque a la final creo que tenemos tantos productos que quererle solo a una lista de cuatro o cinco productos es un poco egoísta con toda esa diversidad que hay en el país. Y hablamos de hierbas también, de especias y todo lo que se le puede poner. Ahora, usted tiene dos restaurantes, Urco y Anker. Entiendo que Anker estaba en Galápagos, que ahora lo ha traído al Ecuador. ¿Hay diferencia entre los dos restaurantes o comparten la misma carta? No, son experiencias totalmente diferentes. Urco, como te decía, es una experiencia un poco más formal, enfocada en esta experiencia gastronómica, en un menú degustación que representa este viaje a través de las fiestas de los Raimis. Y Anker, Anker significa ancla en alemán. Es una palabra que la escogimos porque cuando llegamos a Galápagos, un poco entendiendo qué pasaba, un poco la historia de las islas, encontramos que muchas de las primeras comunidades que llegaron a poblar y transformar la vida de las islas eran comunidades alemanas o de origen europeo. Sobre todo en Floriana, ¿no? Exactamente, entonces dijimos, vamos a llegar a las islas con esta nueva propuesta de una gastronomía galapagueña que no existe y que no existía y que creo que nosotros hemos arrancado con esa visión de crear una cocina galapagueña porque la verdad es que la cultura gastronómica de Galápagos es súper pobre en el sentido de que tenemos la influencia del continente, no se estaba mirando hacia adentro de las islas. Hay un montón de productos, fincas, el pescado y las empresas turísticas de muchos de los hoteles incluso llevan los productos del continente, cosa que primero tiene un impacto negativo y muy fuerte en nuestro planeta y segundo es el no apoyar a la comunidad local que en principio nos ponían en duda de que podíamos hacerlo y después de dos años de trabajo en Galápagos logramos trabajar con el 95% de los productos locales de las islas lo cual hacía un sistema de una economía circular donde formamos una comunidad muy sólida y fuerte en donde trabajamos también en minimizar los desperdicios, en trabajar en conjunto para generar iniciativas que a través de la cocina se van complementando y donde están vinculados el cliente, o sea el consumidor, el productor y nosotros como agentes de transformación. Hemos cerrado en Galápagos y trajimos esta filosofía acá a Quito con este concepto y Anker ahora también está trabajando en formar una comunidad aquí en la floresta a trabajar con los pequeños emprendimientos, con tiendas de barrio para generar iniciativas de aprovechamiento de los productos de darle la vuelta a envases reciclados por ejemplo para generar conservas, mermeladas, vinagres a través de los productos que están disponibles en las pequeñas tiendas y generamos una economía que fomenta el consumo consciente y también a través de eso generar una alianza y una colaboración entre la comunidad creo que eso ha sido la parte más importante que vale la pena recalcar en este proceso y por eso también se da este reconocimiento hace unas pocas semanas del espíritu de Latinoamérica porque justo esta plataforma busca espacios y restaurantes que fomenten eso, el trabajo consciente que tengan unos pilares de trabajo muy valiosos como los nuestros que nos hemos enfocado en la comunidad en la sostenibilidad, en siempre mirar hacia la cocina local y los productos y en formar una comunidad que a través de la cocina genera un impacto social importante Gracias Daniel, me encanta que se hable de economía circular, de utilizar los residuos porque desgraciadamente en el mundo se desperdicia demasiado alimento así es que nos alegra saber que hay chefs ecuatorianos que están trabajando también con esos conceptos Gracias Daniel y con ustedes queridos amigos estamos luego de una pausa Somos aquí Juntos saldremos adelante Es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos Los ecuatorianos sabemos luchar Y pese a cualquier adversidad siempre encontramos una solución No vamos a rendirnos ni perderemos la esperanza Somos aquí y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador Juntos vamos a superarlo Hola, soy Mónica Amboya, la primera mujer árbitra del Ecuador Y tú puedes ser el mejor maestro del mundo ¡Vamos que podemos! Hola, mi nombre es Millán Ludeña Ganador del primer récord quines deportivo del Ecuador Por haber conectado el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al sol Una aventura jamás antes realizada ¿Por qué te lo cuento? Porque tú también puedes ser un maestro de excelencia Que consigue cosas extraordinarias Hola, soy Joana Ordóñez Campeona y récord panamericano en los 50 kilómetros más Si yo puedo, tú puedes ser el mejor profesor del Ecuador Estoy tan orgulloso de ti Has llegado muy lejos Has mantenido siempre tus principios Eres imparcial, objetivo y sincero Has aprendido lo que necesitas saber Sigue adelante Así es Diario La Hora Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal Diario La Hora Lo que necesitas saber Y seguimos hablando de gastronomía, de comida De el deleite del paladar Pero que también se va hacia todos los otros sentidos El olfato, la vista Todo lo que tiene que ver con la gastronomía Que es maravilloso Y tenemos la suerte de contar en este momento Con Fabricio Morales Quien soñó en hacer las mejores hamburguesas Y construyó esta iniciativa que se llama Verde y Carbón Que tiene algunos años de presencia en la ciudad de Quito Yo puedo decirles que son hamburguesas fantásticas Pero vamos a escuchar la historia de Fabricio Con Verde y Carbón Bienvenido Fabricio Cuéntenos cómo decide usted empezar Con esta idea de crear un restaurante En el que se sirvan fundamentalmente hamburguesas Gracias, buenas tardes Rosalía Bueno, es muy bonito el comienzo De este emprendimiento hace ya 21 años A la vez es un poco triste Porque a raíz de que a mi papá lo mataron Lo asesinaron Yo tuve que salir O sea, ver qué hago En esta etapa Bueno, estábamos mi mamá, yo Y mis hermanos Entonces tuvimos que saber O emprender algo, ¿no? Teníamos que emprender algo Para poder subsistir Entonces A raíz de esta noticia súper catastrófica Tuvimos A lo menos Por mi parte Buscar, investigar Tratar de buscarme a mí mismo Mis dones Mis talentos Para poder emprender algo Me encantó siempre la cocina La parrilla Entonces Por ahí fue Empecé a hacer Saqué la parrilla a la vereda Empecé a aprender el carbón Hacía humo en el barrio La gente se acercaba Y estaba Entonces le empezó a gustar La sazón que teníamos Y de a poco nos fueron conociendo La familia, los amigos Y yo siempre digo Esto me encanta a mí Me encanta estar ahí Detrás de la parrilla Preparando Y para mí no es No fue No es un trabajo Hasta ahora No es un trabajo Simplemente Nos divertimos Con los chicos Del equipo Entonces Es fabuloso O sea Uno cuando Cuando encuentra ese cariño Por las cosas que uno hace Realmente Todos los días Se levanta A divertirse Con ganas Claro Con ganas de hacer Sí Exacto Inclusive Yo amo los lunes Porque los lunes Hay más gente Mucha gente Llega el lunes Pero cansados Es diferente Cuando uno realmente Quiere Lo que está haciendo Las cosas Se facilitan Un poco más Ahora Usted Tenía la idea De que La carta Y el producto Tenían que ser Coherentes Porque a veces Vemos Una fotografía De una comida Por ejemplo Una hamburguesa Maravillosa Jugosa Que se yo Y usted se va Y se encuentra Con algo seco ¿Cómo es Que estableció Usted Ese compromiso Ético También De vender Aquello que está Ofertando Que a mí me parece Un concepto Muy importante Además del tema Ambiental Que a usted Yo sé que le Preocupa Sí Bueno Gracias a mis padres Creo que Los valores En casa Fueron fundamentales Y agradezco A ellos Por su educación Esto lo comento Porque cuando uno Sin desmerecer Pero había Un malestar Cuando yo iba A comprar Una hamburguesa Y tenías La foto inmensa La hamburguesa Grandota Pagabas Y te entregaban Una La mitad Entonces Sí A mí no Yo creo que Como a todos los seres humanos No nos gusta Que nos mientan Entonces yo decía Desde muy joven Decía ¿Por qué nos engaña? ¿Por qué nos mienten? Entonces De ahí empecé A investigar Y decían Que las fotos Son con fines Publicitarios Entonces yo decía Entre mí No me parece Justo Ese fin publicitario De promocionar Una grande Y Te entreguen Una pequeña Entonces Yo lo vi Como una oportunidad Como una fortaleza Y uno de los eslogans Nuestros es Como la ves La tienes Uno viene Y se acerca al menú Y ve unas hamburguesas Grandes Muy apetitosas Y cuando les presentamos En la mesa Se quedan sorprendidos Porque dicen Ah Es la misma de la foto Entonces le digo Claro O sea Lo que yo te ofrezco En la foto Es lo que te debo entregar Entonces Ese fue un plus Con los clientes Porque decían Ah Primera vez Que veo Que la hamburguesa Es igual que la foto Entonces Todas esas cosas Son Se fueron creando Como filosofía De empresa Y eso es lo más Maravilloso Que a mí me ha dado El verde carbón El crear una filosofía Con los chicos Porque como digo Mis padres Me dieron Esos valores De decir la verdad De ser honesto De ser íntegro Y con eso Empecé El emprendimiento De hacer con cosas buenas Aquí hay un punto Muy importante Porque No estoy de acuerdo Cuando converso Con gente Que se va a poner Un negocio Me dice Ah pero compra La carne acá no más Porque es para negocio Entonces Esa no más compremos Entonces yo corto Y les digo No Si es para negocio Mucho mejor Hay que comprar La mejor carne Porque no sabes Si le va a hacer daño La carne que compres Donde tú Donde sea Entonces Esos paradigmas Esos esquemas mentales Yo les digo Les voy comentando Y les digo No cuando es para negocio Hay que hacerlo mejor Entonces dice No es que La ganancia no es buena Si tú Te pones a pensar En que En que vas a vender Hamburguesas Solo por dinero Y compras Una carne Que no es de buena De buena calidad No nos va a funcionar Y muchos negocios Pueden cerrar La gente Lo que busca Es calidad Entonces Este Como digo El verde y carbón Me ha enseñado muchas cosas En la vida Y al comienzo La filosofía La trabajaba yo Porque estaba solo Obviamente con el apoyo De mi familia siempre Pero atendía solo Hay muchos clientes Que regresan Y se acuerdan ¿Te acuerdas Cuando tú estabas solo Ahí en la vereda Y comíamos? Inclusive se demoraba Una hora Una hora y media Cada hamburguesa Y la gente Que realmente Le gustaba Se aguantaba Mucho tiempo Entonces Era 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 súper La La compañía Que teníamos Con los clientes Era muy Muy bonito Entonces Luego transformar Esa filosofía A los A los chicos Nuestros Fue lo interesante Compartir Esos valores Para que ellos También sean Capaces De transmitirlos ¿Qué importante Es Fabricio El haber Crecido Con esa filosofía Con la ética Con los valores Y haberla imbuido En sus trabajadores Esto ha hecho Además que se mantenga Más de dos décadas Verde y carbón Pero mi curiosidad Siempre va ¿Por qué le puso Verde y carbón? Porque a lo mejor Podía haber puesto Carne ¿No? Alguna cosa así ¿De dónde salió El verde y carbón? Bueno El nombre Es muy interesante Porque Como fue un emprendimiento Yo quería Ofrecer café Café Y los pinchos ¿No? Pinchos Del carbón Y se llamó Creo que una semana Café y carbón Pero café No me piden Hasta ahora No me han pedido café Entonces Es muy eventual La persona Que nos pide café Entonces Yo más me fui Por la línea De De tratar De ser mucho Más Sano En lo que es Ensaladas En tratar También de hacer Las cosas Menos daninas Que dañen Al planeta El tratar De no usar Frituras Entonces Tengo un poco Esa conciencia Ecológica De ser un poco Más verdes Y no Tratar de colaborar Con nuestro mundo Con nuestro planeta Entonces Toda esa filosofía De De trabajar Con elementos Biodegradables Ahora ya Hay un poco Más de opciones Antes no las había Y era Era tenaz Como Como generábamos Basura Entonces nosotros Tratábamos De trabajar Al comienzo Con botellas De cristal Tratar de no Usar plásticos Pero Era Antes era imposible Hoy hay opciones Y estamos Contentos De trabajar Con eso Entonces Entonces esa filosofía También las compartimos A los chicos Trabajamos Con jóvenes Mayormente Nos encanta Trabajar con jóvenes Porque Como la filosofía Que tenemos Va mucho De la mano Con los valores Con la empatía Con las ganas De superación Entonces Tratamos De que esto Sea una Aparte De un trabajo Una escuela También Para los chicos Donde nosotros Podamos Con nuestra experiencia Ir guiándoles O sea Yo con mi esposa Le digo Somos padres De 16 jóvenes Aparte de nuestras Dos hijas pequeñas Porque Cada uno Es un mundo Cada uno Es una historia Y nosotros Vamos encaminándolos Caminándolos A ellos Hacia Hacia las cosas buenas Positivas Valores Como digo Integridad Respeto Buen trato Por ejemplo En la En la empresa Dentro de los Dentro de nosotros Los chicos Yo saludo Yo no saludo Ni con abrazo Ni con beso A las chicas Simplemente Las saludo De lejos Para que Ellas entiendan Que yo les respeto Muchísimo Y esto antes De la pandemia ¿No? Ahora con la pandemia Pero esto fue Antes de la pandemia Sí Antes de la pandemia Sí Yo les decía Chicas No es que no No es que no Me sienta a gusto Sino que yo prefiero Respetarles El más grande Los respetos Hacia ustedes Es porque Yo he visto En otros trabajos Inclusive Que los jefes Por abuso De autoridad Se acercan Les abrazan Les tratan De consentir Y no está bien Entonces Todo ese tipo De cosas Con mi esposa Las revisamos Minuciosamente Para que los chicos Entiendan De que el respeto Es el valor Más importante Y que el trato Y el respeto Genera Un mejor Desempeño En cualquier Ser humano Entonces Esa línea Esa Esa filosofía Es la más bonita Que El El punto Más grande Que yo lo estoy Me estoy encargando De propagar Entre nuestra gente ¿No? Qué bueno Qué bueno Fabricio Ahora ya llega Casi la hora Del hambre Cuéntenos usted Cuáles son Las especiales Las hamburguesas Con qué viene Acompañada Sabemos que tiene Unas papitas Con secreto En fin Cuéntenos Un poquito Sobre La carta Que usted tiene Sí Es una historia También muy bonita El tema de la carta Porque Yo empecé Haciendo hamburguesas Y Donde empecé En la Florida Estaba cerca De un centro comercial Donde podía comprar Cualquier Cualquier tipo De alimento Yo vendía hamburguesas Y venía un cliente Y me decía No puedo comer carne Puedo comer pollo Enseguida No les decía Que no tenía Enseguida Cogía mi bicicleta Me iba al supermercado Compraba una pechuga Y regresaba La ponía a la parrilla Y le entregaba Entonces por eso Se demoraban a veces Una hora y media A una hora Porque la sazón Era buena Pero había veces Que los clientes Ni se daban cuenta Que yo me iba a comprar La carne O el tocino Alguna cosa Que yo no tenía Para poder satisfacer O sea Siempre fue un Un juego O sea Yo me divertía Entonces Este El menú fue formándose De acuerdo A lo que los clientes Querían Decían No quiero hamburguesa Quiero en vez de la carne Quiero pollo No quiero pan Quiero papas Entonces íbamos Descifrando Lo que los clientes Querían Y se iban formando Yo Bueno Nosotros trabajamos Con papas cocidas Ahora hacemos papas asadas Por el tema De las frituras No queremos Este Trabajar con frituras Porque esto A largo plazo Puede causar Un poco de De daño Al organismo ¿No? El colesterol Entonces Todos estos puntos Los hemos revisado Y los vamos revisando Constantemente Y ponemos Diferentes cosas Diferentes opciones Más sanas Y esto nos ha llevado A ser Los primeros Que mandábamos Una purguesa Con papas cocidas Por ejemplo Todo el mundo decía Burguesa con papas cocidas ¿Y de dónde? Entonces decía Prueben Prueben esta salsa Las salsas son igual Naturales Y probaba una papa Con la salsa Y se enamoraba Igual Les hablaba De las papas asadas Ahora último Y siempre Papas asadas Dice Prueba Y les gusta Entonces Es ese toque Que uno Gracias a Dios Yo siento Que me gusta La gastronomía Entonces Hay que ponerle A la orden De las personas Que vienen Pero con mucho cariño Y con mucho amor Ese es el secreto De ahí Todo es natural Y la inventiva Y la creatividad ¿No es cierto? Fabricio Muchas gracias Y acá Si nos está llegando El olor de la parrilla Así es que Ya lo saben Excelentes hamburguesas Gracias Fabricio Y con ustedes Queridos amigos Estamos luego de una pausa Muchos éxitos además Muchas gracias Hola Soy Mónica Amboya La primera mujer Árbitra del Ecuador Y tú puedes ser El mejor maestro Del mundo Vamos que podemos Hola Mi nombre es Millán Ludeña Ganador del primer Récord Pines Deportivo Del Ecuador Por haber conectado El punto más profundo Del planeta Con el punto más cercano Al sol Una aventura Jamás antes realizada ¿Por qué te lo cuento? Porque tú también Puedes ser un maestro De excelencia Que consigue cosas Extraordinarias Hola Hola soy Joana Ordóñez Campeona y récord Panamericano En los 50 kilómetros Marte Si yo puedo Tú puedes ser El mejor profesor Del Ecuador ¿Por qué te lo cuento? ¿Por qué te lo cuento? ¿De Lo no twenty ve Somos aquí, juntos saldremos adelante, es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos, los ecuatorianos sabemos luchar y pese a cualquier adversidad siempre encontramos una solución, no vamos a rendirnos ni perderemos la esperanza, somos aquí y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador, juntos vamos a superarlo. ¡Qué maravilla tener a todos estos chefs, a toda esta persona que puede hacer magia con la comida, por eso le hemos llamado a nuestro programa Emocionando Paladares y de la gastronomía ahora vamos a lo cultural y veremos en nuestro segmento cultural que nos han preparado. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hola, mi nombre es Millán Ludeña, ganador del primer récord minis deportivo del Ecuador durante mi última aventura. Jamás antes realizar, conectar el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al sol, porque sí, podemos hacer cosas extraordinarias y tú también puedes ser un maestro de excelencia. Hola, soy Guzman Chalá, un gran deportista y yo sé que tú puedes ser un gran maestro. Soy Sara Palacios, nadadora profesional de aguas reguetas. Me convertí en el año 2018 en la primera mujer ecuatoriana en cruzada del Canal de la Marcha. Ahora es la oportunidad de demostrar que puedes ser el mejor docente del Ecuador. Hola, soy Joana Ordóñez, campeona panamericana de los 50 kilómetros marcha. Yo pude y tú puedes ser el mejor profesor del Ecuador. Hola, soy Fernanda Vascones, futbolista profesional seleccionada del Ecuador y yo cumplí mi sueño de fundar Club Ñañas. Te invito a que tú cumplas el tuyo y ser el mejor profesor del Ecuador. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones, industria de la construcción, saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hola, soy Mónica Amboya, la primera mujer árbitra del Ecuador y tú puedes ser el mejor maestro del mundo. ¡Vamos que podemos! Hola, mi nombre es Millán Ludeña, ganador del primer récord quines deportivo del Ecuador por haber conectado el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al sol. Una aventura jamás antes realizada. ¿Por qué te lo cuento? Porque tú también puedes ser un maestro de excelencia que consigue cosas extraordinarias. Hola, soy Joana Ordóñez, campeona y récord panamericano a los 50 kilómetros más. Si yo puedo, tú puedes ser el mejor profesor del Ecuador. Siempre tenemos algo interesante en Verde y Azul para hablar de medioambiente, ciencia y tecnología. Bienvenidos al primer Verde y Azul del 2021 y queremos empezar con las mejores imágenes científicas del 2020 según la revista Nature. ¡Empecemos! Una gran plaga de langostas del desierto apareció en África Oriental y Oriente Medio, amenazando la producción de alimentos y los medios de vida. Las fuertes lluvias pueden hacer que estos insectos se reproduzcan rápidamente. Fue la peor plaga en 70 años. Esta foto fue tomada en Kenia en el mes de mayo. Un pez payaso embrionario crece dentro de su huevo. Estas imágenes tan detalladas fueron capturadas en los días 1, 3, 5 y 9 de su desarrollo. La primera foto se tomó horas después de la fertilización. Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología, Kim Abduland en Tuhual, Arabia Saudita, utilizaron una impresora de inyección de tinta para hacer células solares tan delgadas y livianas que puedan descansar sobre una burbuja de jabón. La imagen es impresionante. Esta es la imagen de mayor resolución jamás tomada del Sol desde la Tierra. Capturado por el telescopio solar más poderoso del mundo, el Daniel K. Inouyet en Hawái muestra las células de plasma que se elevan desde el interior de la estrella. Los bordes oscuros indican dónde se enfría y se hunde el plasma. Esta célula cancerosa se abrió con un rayo de iones. El as voló parte de la celda para revelar una sección transversal y cortó una forma triangular en la superficie del sustrato de sílice sobre la que descansa. La técnica llamada fresado con as de iones permite a los investigadores observar el interior de las células cancerosas con un detalle sin precedentes. Estas han sido algunas de las asombrosas imágenes que la ciencia nos ofreció el 2020. Hasta la próxima en su noticiero Verde y Azul. Verdad que estamos con hambre luego de escuchar a estos chefs hablar de comida, de taubaturgia, de magia a través de la mesa, del paladar, de lo que nos pueden ofrecer. Y queremos recordarles a ustedes que este programa se transmite también a través de Facebook Live. Estamos en YouTube y también hacemos alusiones al programa en Twitter. Así es que esperamos que ustedes sigan mirándonos a través de las diferentes redes sociales. Queremos recordarles a los queridos maestros y maestras del Ecuador y de América Latina que el concurso de excelencia educativa se ha postergado en cuanto a la recepción de los trabajos considerando el tema de la pandemia. Así es que estaremos recibiéndolos hasta el 17 de febrero. Ustedes pueden mirar las bases del concurso y la guía de presentación en la web que aparece en pantalla. Y ahora sí, antes de terminar, queremos además de agradecer a nuestros auspiciantes, agradecer su sintonía, también llevar un breve relato con moraleja y que tiene que ver con aquello de que si existe o no la buena o mala suerte. Un relato de Alejandro Jodorowsky titulado Mala Suerte, dice así. Caminando por la selva se topa con un león dormido. Poniéndose de rodillas ante él murmura, por favor, no me comas. La bestia sigue roncando, esta vez grita, por favor, no me comas. El animal no se da por enterado. La bestia sigue roncando, temblando, abre las mandíbulas y acerca su cara a los colmillos para volver a gritar el ruego. Voy inútil, la fiera no despierta. Histérico comienza a darle patadas en el trasero. No me comas, no me comas, no me comas. El león despierta, salta sobre él y furioso comienza a devorarlo. El hombre se queja. ¡Qué mala suerte tengo! ¿Te da mala suerte? Esa es la pregunta. Estamos con ustedes la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!